Otros Camiños es un alegato a la empatía, a la diversidad, a través de uno de los caminos más importantes y más internacionales del mundo, que es el Camino de Santiago. Parte a través del trabajo que hace Javier Pitillas. Javier Pitillas es un policía local no al uso, que hace 11 años creó la fundación Discamino. Discamino permite que miles de personas al año puedan hacer el Camino de Santiago personas distintas, personas con una discapacidad, y estamos en un momento en que la diversidad es fundamental, y sobre todo la diferencia humana. Estamos educando a nuestros niños a ser diferentes en todos, y este documental lo que viene a aportar es entender la diferencia humana, y no relacionarnos con la diferencia humana para ayudarles, sino de tú a tú, como tú estás haciendo conmigo en esta entrevista o yo contigo. Y a raíz de ahí nace el proyecto, 500 kilómetros encima de una bici, viendo cosas que no estamos habituados a ver, donde la risa, la empatía, el compromiso, y bueno, en este camino había personas que después de hacer 70 kilómetros se alimentan por una sonda gástrica. Eso fue una de las cosas que más me impactó esa mañana, después de hacer 50 kilómetros, cuando todos estábamos tomando nuestro refresco, el agua, el bocadillo de las 11 de la mañana, me giro y veo que uno de los chicos, David, se estaba alimentando con una sonda gástrica después de hacer esos kilómetros. Entonces son cosas que te hacen clips, ¿no? Y entonces este documental es un documental que te lleva a hacer muchos clips y sobre todo a valorar lo que tenemos en el día a día.